Música Va a ser la toma más grande que hemos hecho La transmisión dura 36 horas consecutivas Arranca hoy a las 4 Alberto Tendremos esquinas En el McDonald's de la calle 125 con 32 Estarán la hora del regreso Mujeres W Amanecer W Noticiero por la mañana La hora del regreso otra vez Y el sábado por la mañana Terminamos a las 10 de la mañana del sábado Mil premios, mil desayunos Vamos a servir Alberto La profesora María Paula nos tiene un reporte nuevo María Paula, ¿qué ha pasado? Sí señor, no, pues muy bien Nos fue muy bien, ya a esta hora va terminando la entrega de desayunos Pues porque empieza, se va acercando la hora del almuerzo Así que la gente ya llega Hay como un pare en la llegada de la gente para que vuelvan al mediodía Y le cuento que entraron alrededor de 550 personas en esta mañana Tengamos en cuenta también que pues algunos se llevaron su bono para utilizarlo otro día O en otro McDonald's porque en todos los McDonald's de Bogotá pues pueden redimir su desayuno Bien, por McDonald's nos atiende Gabriel Alarcón, él es el gerente de mercadeo de McDonald's Que nos ha permitido tomarnos este McDonald's en la autopista Don Gabriel, ¿cómo nos fue? Buenos días Julio, buenos días Muy bien, muy bien Muy muy contentos con la actividad La idea pues era eso, ¿no? Mostrar que en McDonald's hay desayunos Contarlo a través de ustedes Y bueno, ha sido una experiencia muy grata para todos Inclusive ayer estuve en 125, que es donde estábamos haciendo la toma Y le cuento que estaba lleno el restaurante Es decir, vendimos yo creo que cerca de un 20% más de lo que vendíamos sin la toma Lo cual implica que la gente está yendo, se acercaban los fans de las personas de la W a saludarlos Bueno, no, una experiencia formidable Y nosotros seguimos en la fila Julio porque se sacan, ¿no? Y como le digo, la gente come muy rápido pues para darle paso al resto de la gente Celebrar el amanecer será posible a partir del próximo 2 de julio Descúbrelo junto a McDonald's y la W Y empieza bien tus días Hoy con la hora de regreso con W Radio ¿Qué tal ha visto el tráfico de clientes hoy lunes? Bueno, verdad, muchas gracias Bienvenido a todos los oyentes de la W Radio Aquí a McDonald's, del poblado Y precisamente acaba de llegar una niña muy muy joven, buenos días, ¿tu nombre? Natalia Roa ¿Napal, le pasamos la frase? Todos los días me levanto con la W Perfecto, ahí está una ganadora en McDonald's Yo le quiero contar que le trate El servicio es súper bueno, la comida es riquísima Las tortillitas de papá estaban súper ricas, súper creativas Y acompañado por Sashman Lo que más me gusta de la desayuna de McDonald's Su servicio rápido y los pancakes especialmente ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Para desayuno de McDonald's? Sí, gracias Sí, siempre he sabido que McDonald's tiene desayunos Los pancakes, especialmente ya que me gusta el dulce El cafecito me gusta Y el café, que es muy rico Me despierto siempre con la agua Y aprovecho para decirle que estas tortillas Darles las gracias a los señores de McDonald's Estas tortillas de papá estaban deliciosas Ya me averigüé qué era lo que tenían